Que pueden hacer si no conocen el truco Nada me preocupa, sigo sin creer en ninguno Todos van y vienen, se fuman como el humo Concluyo, el rincón si tiene huevo, you know Y es que en la street no se te penene No sale de casa porque a todo le teme Aquí es otro episodio, cuando mezclo hierba Psycho estamos y se rebota Venimos por ti, clásico synth Pateamos al MC, nada que ver con tu technique Barrio SN va tumbando el puesto Sale del rincón, rap sin glamour en el juego ya puesto Sigue en donde mismo, es normal que fracasen Vaya mierda de amigos, yo sigo aquí abajo Solo que he mejorado, ahora puedo hacer tu cruise Porque el pozo está acabado No pueden hacerlo, no, no, salen del terreno No, 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 negocio es negocio y así que ya No pueden hacerlo, no, no, salen del terreno No, no, negocio es negocio y así que ya Llegaron los borrachos cagabalos Cuenta a tus colegas que el micro no lo dejaron Yo camino solo pero me respaldo un puño Último Rico en estudio, cago a más de noche Música en el porche, escupo tu pose Pilas pa' la loque, tu glamour se jode Todo es así role, regla de la calle Perro tumba, ¿quién se opone? Guacha, que se desbaratan Sigue la manada, marcada la pauta Tiempo en el sonido que retumban callejones Con cuatro discos al hilo Sigue dando rap a tope Oh yeah Para dar con rom en el micro En escenarios y detrás del monitor Activo el sonido que te dejarán a lona Perdona, nada personal mi compro No pueden hacerlo, no, no, salen del terreno No, no, negocio es negocio y así que ya No pueden hacerlo, no, no, salen del terreno No, no, negocio es negocio y así que ya Ya están aquí, llegan this is a 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 Gracias por ver el video.